Esa es una, ¿qué otras? Otra reforma. Una que me parece que no la va a hacer, o es la que yo más le dije que hiciera, la reforma a la justicia. Porque si no se reforma la justicia, la corrupción no se acaba, porque el aparato judicial está totalmente corrupto. Y usted lo hablaba aquí, lo hablaba en un especial sobre la justicia. Es tenebroso, es tenebroso. ¿Cómo llegan? ¿Condenan a la hija de la Merlano y la mandan para la casa? Nada de eso es gratis, hombre. Es que el aparato judicial está totalmente... Ese señor Busto se demoraron más de cuatro años para evitarle orden de captura a sus compañeros de grupo.